Bien, momento de hablar de construcción, de situaciones que promueven el desarrollo humano. Y en el caso de dos programas sociales muy importantes a partir de una ONG, de un hombre que ha estado mucho tiempo en la función pública, que ha sido presidente del INTI, que ha trabajado incluso como diputado nacional, es que vamos a darle la atención necesaria a Enrique Martínez. Hola, ingeniero, ¿cómo va? Buen día. Buen día, muchas gracias por la presentación. Por favor, Instituto de Producción Popular es el lugar madre donde allí trabaja Construcción Colectiva, la ONG. Dos programas, más cerca es más justo y todos comen. El alimento y el servicio social sigue siendo eje de su vida. Enrique. Sí, nosotros hemos creído que teníamos una oportunidad de probar desde fuera del Estado, porque efectivamente es una asociación civil, que se pueden hacer cosas y cosas de relevancia para desarmar una cadena de negocios que deja atrás la necesidad. O sea, creemos que en la Argentina uno de los males más importantes es que el negocio ha invadido toda actividad humana, hasta las más elementales, la alimentación. Y entonces, tratar de volver a pensar la alimentación como necesidad básica, que tiene varias facetas, porque alguna gente se preocupa por la alimentación, no en términos de costo, sino en términos de salud de lo que come, otras necesariamente en términos de costo, porque tiene poco dinero. Pero, por lo tanto, hay una cantidad de aspectos vinculados con la alimentación que deben ser atendidos desde la mirada social, más que de maximizar la ganancia de alguien que invierte escondiendo el tomate y vendiéndolo la semana siguiente cuando dejó de llover. Que esa es la noticia que muchas veces nosotros acá en los noticieros damos, ¿no? Exactamente. En definitiva, como en un país tan rico, miran desde afuera, tienen problemas de alimentación. Pero sí los tenemos. El haber estado en el INTI y ahora desde el sector social, ya el escenario es mucho mayor. ¿Qué surge entonces? Porque hay dos programas. Vamos a centrarnos en más cerca es más justo. Y ahí es la sustentabilidad como base de todo, ¿no? Nosotros hemos planteado como condición de nuestro trabajo visibilizar a los productores pequeños, los productores de la agricultura familiar, a los que no tienen acceso a las góndolas de supermercados. Sí. Y darles un precio digno. Pero a la vez que consiguen ellos un precio digno, conseguir que el consumidor no vea incrementado su costo innecesariamente por ese vínculo. En un vínculo lo más cercano posible. Más cerca y más justo se orientó a suministrarle a consumidores de parte de productores de esa naturaleza, de productores pequeños, productores de la agricultura familiar, productos agroecológicos. Entonces, por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando ahora, ¿funciona en todo el país, Enrique? ¿O en unas cuantas provincias, para decirlo directo? Bueno, como concepto, hay varios grupos en el país que lo están desarrollando. Pero no es fácil de desarrollar. Por eso funciona activamente, más cerca y más justo, en Capital y en Gran Buenos Aires. Cuando hablemos del otro programa, se va a ver que se puede ampliar su extensión muy fácilmente. ¿Cómo hacemos? Entramos en la página de Facebook, Más Cerca, Más Justo. Y ahí encontramos, según donde estamos, quiénes son nuestros productores que nos rodean. Más Cerca y Más Justo tiene alrededor de 70 puntos de distribución de alimentos en la zona. Los pedidos se hacen por anticipación. Y, por supuesto, hay un sistema bastante complejo, porque no es realmente simple traer queso de cabra del medio del campo en Santiago del Estero, o banana de Formosa, o tanta cosa que los compañeros traen en una gama de productos que se incrementa permanentemente. Y, bueno, se va estableciendo un vínculo con las familias que entienden ese concepto, porque no es un concepto marquetinero, no se puede salir al consumo masivo con esto, sino entender que queremos respetar al productor y queremos respetar la salud alimenticia del consumidor. Eso es Más Cerca, Más Justo. Perfecto. Y también está Todos Comen. Y ahí es la gran deuda argentina, en un país donde la mitad de los jóvenes son pobres, más de la mitad, y asusta y realmente impacta como en una tierra tan rica, y que se trabaja tan bien, puedan suceder estas cosas. Todos Comen es un concepto más fuerte, más duro, ya la consigna lo dice, todos comen, queremos eso. Sí. Y allí el precio tiene mucha importancia. Entonces armamos con los mismos productores, acotado a una canasta básica de necesidades alimenticias, y con organizaciones sociales de diversa naturaleza. Estamos trabajando en el territorio muy intensamente, en el Gran Buenos Aires, sobre todo. Empezamos, después de muchos meses de trabajo, porque este es un programa mucho más difícil de implementar que el otro, empezamos con centros de compras comunitarias, así los llamamos, de barrios bien, bien marginales, donde la organización del barrio es fundamental para minimizar los costos. Se involucra el propio consumidor organizado para minimizar los costos. Ellos son los que tienen el poder, en definitiva. No viene nadie de afuera a decir, ustedes tienen que hacer esto. No, no, no. Tenemos un par de organizaciones que tienen móvil político, que por supuesto tienen una faceta social, más algunas cuantas organizaciones, típicamente barriales, que están aprendiendo, y nosotros con ellos, cómo es esto de convertirse no sólo en consumidores pasivos, sino en activos organizadores de su alimento. Bien, bien. En negocios, en definitiva, aprender las reglas del negocio. Enrique, para todos aquellos en las provincias que nos están viendo, tal vez quieran inspirarse en poner este mismo sistema en sus lugares, te pueden encontrar, ¿verdad? Sí, todos comen, además, es más que un sistema de distribución, un concepto, como acabas de ver. Y por lo tanto, nuestra hoja de Facebook lo que intenta es establecer el vínculo. Nosotros tenemos en este momento gente que está analizando, llevar adelante todos comen, en lugares a mil kilómetros de distancia de la Argentina, porque entendieron que es la comunidad local la que puede resolverlo, con ayuda de quienes seguramente pueden comer tranquilamente, pero que tengan la sensibilidad suficiente para que los que tienen dificultades para alimentarse puedan vincularse con productores distantes y organizar una red de abastecimiento. Eso está funcionando y está funcionando realmente bien. Estamos involucrando a intendentes, estamos involucrando a empleados municipales de intendencias pequeñas y lejanas de la ciudad de Buenos Aires. Me gusta. Estoy entusiasmado con eso porque creo que es demostrar que se puede desarticular la idea de que todo es un negocio y de que se puede comprar algo que alguien necesita para algo tan elemental como comer, esconderlo y ganar plata con eso. Queremos que eso desaparezca como idea. Gracias, Enrique. Tantos años de función pública y esto es lo que te permite explayarte de verdad y de corazón. Seguimos vivos. Y se nota y está muy bien. Gracias, un placer. Un placer.